Se abrieron el viernes los sobres, fueron dos ofertas, dos ofertas que fueron bastante desparejas, una por 340.000 dólares y otra por 430.900 dólares aproximadamente. Lógicamente es la que ganó. Exactamente, sí. ¿Cómo sigue el trámite de esta licitación? Bueno, ya se hizo un informe técnico, se fue para el expediente para la oficina de legales, lo cual en los próximos días se va a hacer el boleto de compraventa. Primero, perdón, el decreto de adjudicación y después el boleto de compraventa. O sea, ni bien se cumpla con el boleto, por ahí la entrega es casi inmediata. Seguramente, y seguramente también va a ser simultáneo el boleto de compraventa junto con el depósito de la plata, porque es al contado. O sea, el depósito es al contado. Es al contado. Bueno, también otra licitación en la mañana de hoy. Sí, se abrieron sobres por adquisición de carne, carne vacuna, para el hospital, para los geriátricos, para las guarderías municipales y casa de niños. Se compra asado con hueso, 400 kilos, 400 kilos de asado sin hueso, 250 kilos de bifes, 350 kilos de milanesas, 500 kilos de pulpa, 400 kilos de picada, 70 kilos de peseto y 100 kilos de matambre. ¿Siempre se presentan muchos oferentes? Sí, sí, generalmente son 4 o 5 ofertas. Sí, sí. Eso son... Comercerías locales y supermercados también, están invitados. Sí. Lo mismo ocurre con el gasoil también, ¿no? Que ustedes periódicamente realizan este tipo de licitaciones. Sí, ahora el cupo son 75 mil litros que se adjudican y si cada 25 días aproximadamente se hacen las licitaciones. Estamos haciendo las licitaciones para la zona de ampliación urbana y la zona de vidaña, que calculo que la semana que viene o la otra ya salen las licitaciones. Bueno, ¿serían dos parcelas? ¿O hay más parcelas en la zona de ampliación urbana, por ejemplo? No, son dos, o sea, son... Exactamente. ¿Y el tiempo de esas licitaciones? ¿Pueden hacerlo por la temporada? Mirá, hay una ordenanza... Bueno, están las ordenanzas que creo que son... Es una cosecha... Es una... Sí, es como decir... Un ciclo agrícola. Exacto. Un ciclo agrícola.